En el kilómetro 1 vía San Gil-Charalá, Vereda, Bejarana, Sinca, Las Mercedes, se presenta una situación particular. Esta familia vendió unos terrenos de la parte superior de la propiedad, donde ahora se desarrollan proyectos de vivienda. Marsella, Ribera Campestre y cuyas obras civiles de construcción están afectando los hogares de abajo, según explica Esperanza Viviescas Oliveros. Estas constructoras no tuvieron ningún reparo en llegar y cerrar canalizaciones que habían antiguas. Mi mamá vive hace 40 años acá, como se puede demostrar. Mi mamá vivía hace 40 años y llegaron, hicieron unas canalizaciones diferentes, le cambiaron aquí, no tuvieron reparo de que mi mamá quedaba en la parte de abajo. Entonces se han presentado unos problemas. Esas no tienen la suficiente capacidad como para albergar todas esas aguas que vienen de arriba y la que está afectada es mi mamá. La carretera estaba bonita, arreglada. Hasta la parte de arriba, más o menos 100 metros, estaba empiedrada, con una piedra muy bonita, que la habíamos arreglado. Hace unos 7 u 8 años, completamente está dañada cuando llueve, son unas cantarillas hondísimas y no se pueden subir caros de ninguna manera. La parte posterior del hogar de esta familia también se ve afectada por el desbordamiento de aguas, dice la ciudadana, quien con documento en mano asegura haber puesto en conocimiento a las autoridades de planeación sobre la situación, sin que los acuerdos verbales se hayan cumplido, el de reconstruir la vía de acceso. El agua que baja de arriba va a bajar a la carretera central y es impresionante los charcos que se están volviendo, los huecos como se están volviendo. La ciudadana Esperanza Viviesca dice que su progenitora es de la tercera edad, discapacitada, la que tienen que llevar periódicamente al hospital. También comentó que ha habido diálogo con los estructores de la parte de arriba sin que ellos hayan cumplido. Además, solicita que la empresa que construyó la vía San Gil-Charalá quite el material que depositó sobre el lote, en la parte baja, e indican que la alcantarilla construida está tapada, ocasionando grandes charcos. El día que esa alcantarilla ya no resista tanto barro, tanta tierra que está bajando las urbanizaciones de arriba, entonces mi mamá va a quedar taponada, nosotros vamos a quedar taponados. Esta alcantarilla nos la hicieron aproximadamente hace unos cuatro o cinco meses sobre la carretera, sobre un lote que mide aproximadamente ocho metros de frente y nos dañó la entrada. Ahí automáticamente yo metía mi camioneta, metía mi camioneta cuando vengo a Bucaramanga, ahora quedó el lote sin entrada. Entonces los señores de la vía nos dicen que nos van a arreglar, que la carretera lleva una tapa, que nos van a dejar, nos echaron la tierra que sacaron de esta parte, la metieron hacia el lote de nosotros. Si ese lote quedó sin entrada, entonces pedimos a los señores de la carretera que por favor lo que dañen que lo arreglen, solamente eso, sin demanda, solamente ellos tienen que saber que lo que dañan se arregla. La familia y otros vecinos están preocupados por un relleno que según ellos están utilizando los constructores de la vía para depositar desechos de construcción, pero han tapado el hecho de la quebrada y se está taponando con consecuencias posteriores.